Ok, estas son algunas de las cábalas o curiosidades más importantes tanto a favor como en contra de la selección argentina para la Copa del Mundo de Qatar 2022. Vamos a ver. La principal es esta secuencia que ya todos conocemos. En 2010 España elimina a la selección de Alemania en semifinales y en 2014 Alemania se consagra campeón del mundo mundial en el que Alemania elimina a Francia en cuartos de final y Francia en 2018 se consagra campeón del mundo mundial en el que Francia elimina a la selección de Argentina en octavos de final y ya veremos qué pasa en Qatar 2022. También el regreso de Canadá a una Copa del Mundo, una selección que únicamente se había podido clasificar al Mundial de México 86. También estos jugadores que ficharon por el PSG y un año después fueron campeones del mundo, ya veremos qué pasa con Messi. Lo más seguro es que lleguemos al Mundial con un jugador francés siendo el actual Balón de Oro y esto había pasado solo una vez en la historia. En el Mundial de México 86 donde el actual Balón de Oro para ese momento también era francés. Dos años después de ese Mundial de México la Eurocopa se disputó en Alemania por única vez, algo que dos años después de este Mundial volverá a suceder. La mayor cantidad de campeones del mundo a lo largo de toda la historia de los Mundiales han salido del Grupo C, pero lo negativo vendría siendo lo mal que le suele ir a la selección argentina en los Mundiales Diputados en años terminados en dos, eliminados en la segunda fase del Mundial del 82 y en la fase de grupos tanto en el 62 como en el 2002. Y además el hecho de que nunca en la historia el actual campeón de la Copa América se termine consagrando campeón del mundo. Ya veremos qué pasa. ¿Qué opinan ustedes?